En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. 6, del 1 al 6, y del 16 al 18. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya recibieron su recompensa. Cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos. Iniciamos el tiempo santo de la cuaresma en este miércoles que celebramos este sacramental de la ceniza. Hoy escucharemos una de dos fórmulas que nos recuerda quiénes somos y nuestro destino. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. O también conviértete y cree en el Evangelio. Qué bueno que en este día en que también se celebra el Día del Amor y de la Amistad, recordemos el profundo amor de Dios y esa palabra tan bella del Señor Jesús. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Permítanme iniciar este tiempo de la cuaresma, este miércoles de ceniza, realizando algunas reflexiones. Jesús habla de tres prácticas, la limosna, la oración y el ayuno. Las tres obras de piedad de los judíos. Jesús critica el hecho de que practican la piedad para ser vistos por los hombres. No permite que la práctica de la justicia y de la piedad se use como un medio de promoción social. En las palabras de Jesús aparece un nuevo tipo de relación con Dios que se abre para nosotros. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Su Padre que conoce sus necesidades antes de que la pidan. También va a decir el Señor en Mateo 6. Si ustedes perdonan a los hombres sus faltas, también su Padre celestial les perdonará a ustedes. Es decir, Jesús ofrece un nuevo camino de acceso al corazón de Dios. La meditación de sus palabras referentes a las obras de piedad podrá ayudarnos a descubrir este nuevo camino. Unos puntos de reflexión. Primero, la clave para entender la enseñanza de Jesús. Dice el Señor, Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que esté en los cielos. La justicia de la que habla Jesús consiste en estar en el lugar donde Dios nos quiere. El camino para llegar está expresado en la ley de Dios. Jesús avisa que no se debe observar la ley para ser elogiados por los hombres. Él ya dijo, si su justicia no supera la justicia de los doctores de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5. Si San José hubiese seguido la justicia de la ley de los fariseos, hubiera denunciado a María. Pero él era justo, poseía la nueva justicia anunciada por Jesús y transgredió la antigua ley y salva las vidas de María y de Jesús. La nueva justicia anunciada por Jesús reposa sobre otra base, sale de otra fuente. Debemos construir nuestra seguridad desde dentro, no en lo que nosotros hacemos por Dios, sino en lo que Dios hace por nosotros. Esta es la clave para entender la enseñanza de Jesús sobre las obras de piedad. Mateo aplica este principio a la práctica de la limosna, de la oración y del ayuno. Uno, y didácticamente, primero dice cómo no debe ser y luego enseña cómo se debe realizar. Segundo, cómo no hacer limosna. El modo errado de hacerla en tiempos pasados o de hoy es usar un modo vistoso para ser reconocido y aclamado por los otros. A veces se ve en la iglesia escrito obsequio de tal persona, obsequio de tal familia, igual que algunas personas se muestran como grandes benefactores de la humanidad al inaugurar obras públicas al servicio de la comunidad. Jesús dice, los que así obran ya reciben su recompensa. Tercero, cómo hacer limosna. Dice el Señor, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Debo dar limosna de modo que yo no tenga la sensación de estar haciendo algo bueno, que merece una recompensa de parte de Dios y elogios por parte de los hombres. La limosna es una obligación. Es una forma de compartir algo que tengo con quienes no tienen. En una familia, lo que es de uno es de todos. Jesús elogia a la viuda que dio hasta lo que tenía para vivir. Marcos capítulo 12. Cuarto, cómo no orar. Hablando de algunos modos equivocados de orar, Jesús menciona algunos usos y costumbres raras de la época. Al tocar la trompeta para la oración de la mañana del mediodío de la tarde, había gente que le gustaba encontrarse en la mitad de la calle para orar solemnemente con los brazos abiertos, haciéndose ver por todos y ser considerados como gente piadosa. Otros en la sinagoga asumían posturas extravagantes para llamar la atención de todos. Quinto, cómo orar. Para no dejar dudas, Jesús exagera sobre cómo orar. Dice que necesito orar en secreto, solo delante de Dios Padre. Ninguno te verá. Incluso para otros, tú serás alguien que no reza. No importa. Ya dijeron de Jesús que no es Dios, porque Jesús oraba mucho, pero de noche, y no le importaba la opinión de los demás. Lo que importa es tener la conciencia en paz y la certeza de que Dios es el Padre que me acoge, y no a partir de lo que hago por Dios o a partir de la satisfacción que busco en los otros. Que me consideren una persona piadosa, etc. Sexto, cómo no ayunar. Jesús critica las prácticas equivocadas del ayuno. Había gente que desfiguraba el rostro. No se lavaban, usaban vestidos rotos, no se peinaban, de modo que todos supieran que estaban ayunando. Séptimo, cómo ayunar. Jesús recomienda lo contrario. Cuando ayunes, derrama perfume sobre tu cabeza, lávate la cara, de modo que nadie se dé cuenta que estás ayunando, sino tu Padre que está en los cielos. Es un camino nuevo de acceso al corazón de Dios que se abre delante de nosotros. Jesús, para asegurarnos interiormente, no pide lo que hacemos por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Como vemos, la limosna, la oración y el ayuno no son dineros para comprar el favor de Dios, sino la respuesta de gratitud al amor recibido y experimentado de parte del Dios de la vida. Octavo, Mateo escribió para una comunidad de judíos convertidos que pasaban una crisis profunda de identidad con relación a su pasado. Después de convertirse a Jesús, continuaban viviendo según sus antiguas tradiciones y frecuentaban las sinagogas junto con parientes y amigos. Pero sufrían por la fuerte presión de parte de los amigos judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías. Esta tensión aumentó después de los años 70. El año 66 después de Cristo explotó la revuelta de los judíos contra Roma. Dos grupos no participaron, el de los fariseos y el de los judíos cristianos. Ambos grupos sostenían que ir contra Roma. No tenía que ver nada con la venida del Mesías como otros defendían. Después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, desaparecieron todos los grupos judíos, pero solo quedaron los fariseos y los judíos cristianos. Ambos decían ser los herederos de la promesa de los profetas. Y esto aumentaba la tensión entre los hermanos a causa de la herencia de los hijos de Dios. Los fariseos reorganizaron el resto del pueblo y tomaron posición cada vez más encontrada contra los cristianos que acabaron por ser excomulgados de la sinagoga. Esto reabrió todo el problema de la identidad. Los cristianos eran oficial y formalmente separados del pueblo de las promesas. No podían frecuentar sus sinagogas. Y ellos se preguntaban, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios, ellos o nosotros? ¿Es en verdad Jesús el Mesías? Mateo, por tanto, escribe su evangelio para este grupo de cristianos. Y su evangelio tiene tres connotaciones. Primero, es un evangelio de consolación para los excomulgados y perseguidos por los judíos, ayudándoles a superar el trauma de esa ruptura. Segundo, es un evangelio de revelación, mostrando que Jesús es el Mesías, el nuevo Moisés, que cumple las promesas. Y tercero, es un evangelio de la nueva práctica, mostrando cómo deben hacer para llegar a la verdadera justicia, mucho mayor que la justicia de los fariseos. Que tengamos un santo inicio de la cuaresma, que la ceniza nos recuerde lo que somos y lo que estamos llamados a ser, hijos de Dios y herederos del reino. Bendiciones abundantes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Pasen bien. Un abrazo.